Un hombre residente en los ovillos de Asua confesó su remordimiento porque le fue infiel a la pareja que verdaderamente ama la madre de sus dos hijos, Marcos Lorenzo. Nos cuenta que el hombre se llenó de valor y a través de las cámaras de CDN pidió perdón a su esposa y a su familia. Pablo Ramírez reveló que provocó la separación con su pareja al reconocer que le había fallado, fruto de su pasión desenfrenada. El día 10 de septiembre a las 5 y media de la tarde mi esposa abandonó mi hogar con mis dos hijos yéndose ella producto de que yo le fui infiel y yo de verdad yo quiero que ella regrese porque yo ella la quiero, yo la amo. Ramírez confesó que se siente con el corazón roto. Yo mismo no estoy durmiendo porque nada más de pensar que ella no está ahí, que no están mis niños, yo tengo el mundo vacío ahora mismo. Yo quiero que me perdonen y yo le concreto ante el mundo, pidiéndole ante Dios primeramente que yo no le voy a volver a fallar. Yo creo que no me atrevo a fallarle de nuevo. Este joven, quien vive de la venta de vegetales, aseguró que en lo adelante su vida será diferente. Todos los hombres que tengan su mujer, que sepa que se merece respeto y que se merece cariño, que la valore y que no le haga lo mal hecho porque en verdad, en verdad, no es bueno. Luego de su arrepentimiento, Ramírez canta una canción de su autoría dedicada a la mujer que ama, la madre de sus hijos. A parte de yo tener mi puetecito de verduras y empanadas, yo soy una persona que canta música urbana humildemente y esta canción te la dedico porque te quiero y porque te amo y quiero que regrese Giselle, tú eres mi vida. Tú me pones como un tonto, te veo y te desconozco, sabiendo que tú me amabas, yo te engañé a ti con otra. Tú me pones como un tonto, te veo y te desconozco, sabiendo que tú me amabas, yo te engañé a ti con otra. Para CDN, Marcos Lorenzo.